Hola amigos, soy Pablo Rioja y luego de unas breves vacaciones estamos nuevamente en Fuego Político por Sintonía TV. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Becerra Palomino. El doctor Becerra es el decano del Colegio de Notarios de Lima y además presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Doctor Becerra, bienvenido a Fuego Político. Muchas gracias doctor Rioja, encantado de estar aquí con usted y con su... Con nuestro público. Doctor, la invitación está orientada a la preocupación que tenemos por esta noticia alarmante que está relacionada a un intento estatizador, por llamarlo de alguna forma, de los servicios notariales en el Perú. ¿Cuál es la posición de los notarios en el país en la persona del presidente de la Junta de Colegios de Notarios del Perú? Bueno, nosotros hemos destacado que se trata de un proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, que usaba el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres. O sea, Aníbal Torres en su condición de ministro de Justicia presentó este proyecto... Sí, y después como ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, o sea que es un tema bastante complicado. O sea, vamos aclarando hoy el panorama, no es un proyecto de ley que nace del legislativo, sino del Ejecutivo. Del Ejecutivo. De la hora premier Aníbal Torres cuando era ministro de Justicia. Cuando era ministro. Entonces hay una aprobación del Consejo de Ministros y este es un proyecto incluso que ha sido analizado a nivel internacional por la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. ¿Y cuál es la posición de esta institución? La posición es que, bueno, como ellos tienen naturalmente que hacer una invocación a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y al propio Congreso de la República para que evalúe seriamente este proyecto de ley y los otros que existen en relación con esto de acuerdo a los principios que rigen el tipo de notariado nuestro, que es el... ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, hay varios principios. El principal principio es lo que se llama la inesindividuidad del notario. El notario, por un lado, es un profesional de derecho y por otro lado es un oficial público. Es decir, desempeña una función pública, pero como profesional de derecho, o sea, en forma privada, el notario no recibe ninguna... Remuneración del Estado. Hay que detenernos un momento, doctor. Es importante precisar esto. El notario ejerce labor privada, pero con la condición de función pública. Sin embargo, la notaría no le cuesta un solo al Estado. Le cuesta a los que van y requieren el servicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se justificaría o en razón de qué, por qué pretende Aníbal Torres, Pedro Castillo, meter la mano a los servicios naturales, estatizar los servicios naturales? Bueno, lo que quieren es tener el control, obviamente, de los concursos, del notariado, para, bueno, propiciar sus propios intereses, ¿no es cierto? Esto es contradictorio. El presidente no puede designar buenos ministros y va a meterse a asignar notarios. Imagínense. Entonces, además, a nivel internacional, el modelo notarial que nosotros tenemos es el más difundido, el más seguro. Goza de cierto prestigio internacional. A nivel internacional. O sea, incluso, nosotros formamos parte de la Unión Internacional del Notariado. La Unión Internacional del Notariado, inicialmente, en el año 1948, en el que se crea en Argentina, el 2 de octubre, eran 19 países. Correcto. Entre ellos, el Perú, uno de ellos. Y ahora son 90 países. 90 países. 90 países. E incluso todos los países de la cortina de hierro... Se han adherido. ...están viniendo. Se han adherido. O sea, ¿cómo es posible que aquí se esté pensando en qué...? Al revés, hacia atrás. Un retroceso. Entonces, este sistema es el más prestigiado a nivel internacional. Y hay otros dos sistemas. El sistema anglosajón. Ya. Como, por ejemplo, que existen algunos países típicos en Estados Unidos, donde no se requiere ser abogado por ser notario. Correcto. Y otro, bueno, los países comunistas, donde el notario es un funcionario del Estado. Es un... Designado por el Estado. Es un empleado del Estado. Correcto. Se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el notariado latino, como es el nuestro, tiene determinados principios, tiene autonomía. Y esa autonomía es esencial para garantizar la seguridad jurídica. El notario latino es un pilar de la seguridad jurídica preventiva. Correcto. Porque el notario es el que... El que da fe pública. En nuestro país, claro, da fe pública y da forma. O sea, conforma el negocio o el acto jurídico. ¿No es cierto? Y ahí hay algo importante de precisar. El Estado quiere intervenir, y leía un poco la exposición de motivos de Aníbal Torres, porque dice que ustedes, los notarios, ejercen su actividad en función a una serie de contratos con el Estado. ¿Es cierto eso? ¿Solamente los notarios se dedican a actividad vinculada al Estado? ¿O mayoritariamente, como es mi opinión, está orientada más bien a la actividad del servicio privado? El notario garantiza la contratación básicamente de las personas, de todas las personas que quieren celebrar un contrato o realizar determinado acto jurídico, como por ejemplo un testamento, etc. Entonces, el Estado más bien le da este carácter de oficial público, pero previo a un concurso. No, no, cualquiera no puede ser notario tampoco. No es que su sobrino desea ser notario y usted dice, no hay problema, colócate en esa plaza. No, no, no sucede. Tiene que ingresar mediante concurso y es una garantía para la ciudadanía que haya notarios bien capacitados. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, o sea, que los concursos sigan siendo transparentes, que sea el jurado que tenga, mantenga una autonomía y una heterogeneidad en cuanto a su composición, que no le hagan depender del gobierno, porque el gobierno quiere modificar, por ejemplo, el jurado que ahora... Para poder designar a los notarios amigos. Claro, de cinco ahora tiene dos, pero quiere tener tres y que los jurados funcionen con tres, o sea que... Yo le pregunto, doctor Becerra, ¿cómo hacemos para solucionar el déficit de notarios en el país? En Lima quizás sea la ciudad donde menos se siente esta carga o esta necesidad de servicios notariales, pero a nivel nacional, y este programa es visto en todo el país, en diversas cadenas de cable, en streaming, queremos saber cómo solucionamos el problema que usted se llama a cualquier ciudad del interior del país y las notarías están llenas, están reventando de gente, disculpando el criollo, y el servicio no necesariamente tiene la celeridad y la eficacia que, bueno, en buena cuenta sí encuentras en Lima. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Hay un déficit de notarios? ¿No hay déficit de notarios? ¿Qué está pasando? Mire, lo que hay ahora es que hay plazas que no se han convocado a concurso, pero no por deficiencia de notarías. ¿Cuántas plazas? Hay 488 plazas ahora. O sea, usted me está diciendo, doctor Becerra, que faltan casi 500 notarios en el país. Sí, o sea, nosotros somos 536, más o menos ahora. O sea, están trabajando al 50%. Son 488, pero ¿por qué razón? Justamente por una falla del propio gobierno. A ver, cuéntenos eso. Que se le facultó al Ministerio de Justicia hace como 9 años, 10 años. Eso fue en el gobierno de Ollantumala. Sí, una ley especial, la ley 29933, que decía que los colegios no convocaban a concurso, más o menos como lo que han querido decir ahora, y que lo haga el Estado, que lo haga el Ministerio. Entonces, se convoca a un concurso que se ha demorado 9 años, recién ha culminado. Y mientras tanto decía la norma... ¿Cuántas plazas han cubierto? Bueno, habrá cubierto unas 100 y un poco más. O sea, siguen faltando casi medio millar de notarios a nivel nacional, y al final los paganos son los que requieren los servicios notarios. Claro, por eso digo, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que convocar, y nosotros hemos exigido que se convoquen esas plazas, y de hecho ya estamos en los concursos. Pero no se podía convocar porque existía una norma que decía mientras no culmine este concurso, que ha durado tantos años, no se podía convocar ninguna plaza. Ahora ya se están convocando esas plazas, y además nosotros en nuestro proyecto que estamos presentando, estamos considerando la posibilidad de restablecer la carrera notarial. ¿Qué significa la carrera notarial? Que se convoque a concursos prioritariamente en lugares donde no hay notario, y que los notarios incluso después de determinado tiempo, que están ahí en una plaza, puedan acceder mediante concurso a una plaza, digamos, de mayor envergadura poblacional. Eso va a permitir que se cubra inmediatamente, sobre todo en el interior del país. ¿Usted tiene idea cuántas provincias en el Perú aún carecen de un notario público titular? ¿Tiene idea cuántas provincias no tienen un notario que pueda atender su servicio y tienen que recurrir a jueces de paz u otras formas para poder certificar algunos servicios notariales? Bueno, en provincias hay casi, en la mayoría, bueno, en la parte de Ancash, ahí hay un problema de déficit, pero sobre todo que no son atractivas tan bien las trazas. Eso se entiende, ¿no? Claro. Pero lo que quiere el gobierno ahora, demagógicamente, es decir, que haya notarios en todos los distritos de la República. Pero de esos distritos... Pero eso es un contrasentido. Hay provincias que no pueden tener notarios porque hay que ser claros también. El servicio notarial tiene un costo que no necesariamente es cubierto. Yo tengo claro que hay provincias que tienen 3.000, 4.000 pobladores. Significa que los distritos tienen 500 o 600 personas. Pero digo, hay un distrito, hay por lo menos 300 distritos que tienen menos de 1.000 habitantes. Con 1.000 no se puede... Claro. No se puede tener... Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos es que el número de notarios tiene que ser el adecuado. Ni poco, ni mucho. Porque si es poco, se resiente la sociedad. Y si es mucho, se resiente el ejercicio profesional. Se resiente el servicio. Empiezan a surgir prácticas que son... Son incentivos perversos o negativos para el ejercicio de la función notarial. Eso lo entiendo. Y el Tribunal Constitucional ha dado, digamos, dos sentencias muy importantes. ¿Vinculantes? Hace más o menos, sí, más o menos hace 25 años, en que se dio la ley 26.741. Ya. Que decía que una comisión técnica, integrada por, entre otros, por el Instituto Nacional de Estadística, determinara el número de notarios. O sea, la necesidad de servicios notariales, en función de la necesidad de la población. Criterio poblacional. No solamente criterio poblacional, sino población económicamente activa, infraestructura notarial, necesidades de la población, etc. Lamentablemente, ese criterio se eliminó porque se dio el actual decreto legislativo del notariado, que es el decreto legislativo 1049, que salió así un poco de la noche a la mañana también. Y se varió y se decía, bueno, cada 50.000 habitantes en una provincia de dos notarios. Y a partir de los otros 50.000, un notario adicional. Ok. Pero esto ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado también en sentencia sobre esto, diciendo que se debe entender 50.000 ciudadanos, porque son los ciudadanos los que requieren el servicio notarial, pero además, en una aclaratoria, diciendo que se tenga en cuenta el aspecto, digamos, económico, comercial, etc. Entonces, eso es lo que debe hacerse ahora. Y en el proyecto que nosotros estamos presentando, por ejemplo, es que se considere este aspecto y al mismo tiempo otros aspectos, la infraestructura notarial, que se prefiera la creación de plazas en los distritos, en los lugares donde no hay plazas. En este momento no hay servicio. Claro. Ahora, yendo ya al servicio notarial en sí mismo. En otros aspectos, no, perdón, un minutito, el volumen contractual. Nosotros llevamos un índice, ¿no? Un índice de cuántas escrituras... El volumen contractual se refiere a los documentos que se generan en las notarías. Básicamente, por ejemplo, son escrituras públicas, ¿no? Y notas de escrituras. Sí, transferencia de vehículos, etc. Eso nosotros llevamos una estadística. Eso nos da una idea. E incluso... Bueno, son los primeros que se enteran cómo se mueve económicamente el país, por lo menos el país formal, ¿no? Así es. Entonces, doctor, hablando de los servicios notariales, hace aproximadamente 20 años atrás, quizás un poquito más, hubo un cambio. Empezó un trasvase de funciones que eran exclusivas de la administración pública o del Estado a los notarios. Recuerdo mucho, por ejemplo, la última fue, quizás no sea la última, usted esté más enterado, el tema de los divorcios, ¿no? Los divorcios simplificados, divorcios rápidos, que pueden ser también a través de los servicios notariales. ¿Esto fue bueno para el servicio notarial? ¿Fue bueno para el Perú o es negativo? Esa es la tendencia porque, y luego conversamos de eso, ahora también se está promoviendo desde el legislativo que los notarios puedan ejercer, tengan la facultad de casarse, o sea, las parejas, puedan celebrar matrimonios. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, hace 25 años se dio la ley 26662. Esta ley 26662 permitió que determinados procedimientos que antes solamente se podían ver en sede judicial y que demoraban bastante, como por ejemplo sucesión intestada, reutilización de partidas, patrimonio familiar, etc., ahora puedan hacerse también en sede notarial. Lo que eran procesos no contenciosos. Lo que eran procesos no contenciosos, donde no hay litis. Exacto. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial se dedique más bien a lo que es litigioso, tenga mayor tiempo para resolver más rápido las cosas. Quitarle un poco de carga al Poder Judicial. Quitarle un poco de carga. Y entonces, eso ha funcionado. Y una forma alternativa. Empezamos con seis casos y tenemos ahora como 15 casos. Y la idea es que puedan ir... Hay una transferencia de estos servicios. Pero la gente es la que escoge, ¿no? Porque el ciudadano tiene derecho a escoger. Ah, yo voy al juez o yo voy al notario. Igual, en esa época se planteó también la cuestión del divorcio en sede notarial, pero hubo una discusión que cómo, que por aquí, por allá. Se demoró como 10 años y después de 10 años... En el año 2007, si mal no recuerdo, pasó a sede administrativa y notarial. Y ahora se puede hacer en municipalidades, en notarios y en jueces. El usuario es el que determina qué cosas es lo que se conviene. Como debe ser, ¿no? El Estado no debe proveer alternativas y cada quien decide lo que más le conviene a su caso en particular. ¿Usted cree que los notarios están en condiciones de celebrar matrimonios? Por supuesto. ¿Por qué cree eso? Porque, en primer lugar, es una actividad que el notario lo va a realizar personalmente. No es como en las municipalidades ahora que el alcalde no va a... Se delega, delega, casi nunca va. Entonces, el notario, de acuerdo al proyecto que se ha aprobado, no podría delegar eso y, de hecho, él va a estar ahí. Y es un... Se le va a dar toda la formalidad del caso. Escuché yo el debate y algunas objeciones de algunos congresistas que piensan, dicen, no, se va a destruir la familia. No, al contrario, yo creo que se va a consolidar el matrimonio. Es una forma de fomentar el matrimonio que ahora, si uno ve, la gente no se está... Es otra opción de acceso al matrimonio, ¿no? Incluso nosotros ahora tenemos posibilidad de reconocer la unión de hecho y también de hacer la separación convencional y el divorcio anterior. Es un divorcio rápido, ¿no? Entonces, es extraño porque pudiendo dar fe de una unión de hecho, ¿por qué no algo mucho más jurídicamente sólido como la figura del matrimonio, no? Yo creo que es una forma de fortalecer más bien el matrimonio, de darle facilidades a la gente... Promover la figura del matrimonio. Promover el matrimonio, que está un poco... Ahora, en su experiencia, yéndonos a otro ámbito del servicio notarial, ¿qué tips, qué recomendaciones podría darle usted a los usuarios de los servicios notariales? Porque el problema mayor siempre está relacionado con el tema de las estafas, ¿no? Hubo el problema, por ejemplo, el caso Orellana, una estafa recurrente donde participaron algunos malos notarios dando fe pública de una serie de actos que finalmente eran delitos. ¿Qué recomendaciones usted le puede dar a un usuario que va a una notaría y que requiere un servicio notarial al momento de hacer sus operaciones de compra-venta? ¿Qué le recomienda? ¿Qué cuidados debe tener? Bueno, en primer lugar, hay que hacer un estudio de títulos, saber quién está vendiendo, la persona realmente tiene capacidad para vender... ¿Y cuando nos dice el estudio de títulos está referido, por ejemplo, a corroborar que la partida registral sea un documento fiel del que se encuentra inscrito en registros públicos, por ejemplo? Bueno, lo que hay que hacer es un estudio de cómo es que se... El tracto sucesivo de ese documento. ¿Cómo es que la persona es realmente la propiedad? ¿Cómo llegó esa propiedad a la persona que nos está ofertando el bien, el vehículo? Hay que hacer un estudio de eso. ¿Y eso cómo se hace, doctor? Bueno, eso se hace, en principio, la intervención, por ejemplo, de un abogado, es porque justamente hay que buscar la legalidad. O sea, el notario cuando autoriza... Perdón, el abogado cuando autoriza una minuta es porque está propiciando la legalidad. Y el notario... Aquí hay que detenernos en algo importante, ¿no? La minuta es el documento privado que firma el comprador con el vendedor de cualquier forma o manera. Lo importante es, como señala el doctor, que sea un abogado que realmente esté capacitado para poder efectuar una minuta y garantizarle a su cliente que el acto jurídico que está celebrando no tiene ningún riesgo. Luego... Ahora, bueno, lo importante es ir a la notaría. Ya. Los notarios... Nos dijo, hacen dos cosas. Verifican el procedimiento y dan fe pública. Dan fe pública y conforman el acto jurídico. ¿Qué significa conforman? Dar forma. Correcto. O sea, para eso tiene que el notario ver que toda la documentación esté correcta, etcétera, porque incluso hay casos en los cuales el notario le va a decir, no, no, no es posible hacerlo. Porque hay personas, por ejemplo, que vienen y me dicen, doctor, quiero hacer un testamento. Correcto. Yo tengo tres hijos, pero quiero darles, nombrar a uno solo. Está prohibido por el Código Civil. No se puede. No se puede. Doctor, nosotros somos cinco, pero hay uno no tiene o dos no tienen bien sus partidas. Las partidas tienen que acreditar que están... Un procedimiento previo. Que se den enfrancamiento, ¿no? Claro, rectificación de partidas. Entonces, si no, mejor lo hacemos a nombre de uno. No es conveniente eso, porque... Es ilegal, además. Claro. Entonces, el día de mañana... Es un delito de la tuya. ¿No? Claro. El notario, por ejemplo, va a cumplir funciones de verificar que las cosas se hagan legalmente. Entonces, el mayor seguro que nos brinda un servicio notarial es que al momento de efectuar nuestras transacciones, el notario hace un control de la documentación del comprador y del vendedor para garantizar que esta compra-venta luego no tenga problemas a futuro. Así es. Eso es el... Porque incluso hay una doble presunción del instrumento público notarial, ¿no? ¿Cómo es esto de la doble presunción? Una presunción de ilegalidad en cuanto al derecho y una presunción de veracidad en cuanto a los hechos. En lo que el notario presencia, ¿no es cierto? Puede ser que las personas también no digan la verdad, ¿no? Pero en lo cuanto a lo que dice el notario en el instrumento, esa es una presunción de veracidad. Correcto. Así que eso le da, pues, fortaleza al instrumento público notarial, ¿no? Que es sumamente importante. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, volviendo a este tema de Orellana que usted decía? Que en realidad esta gente conocía el trabajo de registros públicos. Y en registros públicos hay un principio que se llama Efe Pública Registral. Y el Código Civil decía que, de acuerdo al artículo 20.14, para considerarse tercero registral, ¿qué significa tercero registral? Que uno adquiere de buena fe y una vez que ha inscrito su derecho... Nadie se lo puede quitar. Pero eso, pues, incluso a nivel de registro, de superintendencia no sea de registro público, bajaron eso, las vallas, y el Código decía que no aparezca ninguna causal de nulidad, nulidad, rescisión... Ni nulidad ni anulabilidad, conforme al Código Civil. Ni resolución, ni rescisión, que no aparezca en los registros públicos. Y entonces, cuando dice en los registros públicos, incluso la comisión revisada del Código Civil, que hizo el Código Civil, decía, cuando yo digo registros públicos, me estoy refiriendo al título archivado también. Y a nivel de ZUNAR, bajaron la valla y dijeron a nivel de asiento registral. Pero el asiento... El asiento es el último. Le están dando la facilidad a los vivos. Entonces, sabe que hay un tremendo... Claro, claro. ...un problema ahí. Porque el título es desde la partida de nacimiento y todas las transacciones que se han producido sucedáneamente. Por eso ahora se ha modificado eso, ¿no? Y se dice, bueno, que tiene que hacerse un estudio de título, es decir, los documentos donde aparece para no estafar a la gente, ¿no? Qué bueno, qué bueno que nos aclare estas dudas, doctor Becerra. Ha sido muy interesante esta entrevista. Sus palabras finales al público de Fuego Político por Sintonía TV. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué podemos esperar de la función notarial? Bueno, nosotros lo que estamos defendiendo acá en esta, digamos, en estos planteamientos que hemos hecho llegar a la Comisión de Justicia del Congreso de la República que preside la doctora Gladys Echaiz, que me parece una persona muy ponderada, que analiza las cosas con la serenidad del caso, estamos defendiendo la seguridad jurídica al defender el correcto ejercicio de la función notarial. Nosotros no queremos que se manoseen los concursos, que los concursos sean transparentes, que el jurado sea imparcial, que las personas que ingresan al notariado ingresen por sus méritos. ¿Y por qué es importante esto? Porque su capacidad y su idoneidad moral van a ser la base para que efectivamente se cumpla con esta seguridad jurídica preventiva que caracteriza al servicio notarial. La seguridad jurídica preventiva se basa en el notario que conforma el acto o negocio jurídico, en el registro que lo difunde y también el catastro. Esto contribuye a la seguridad jurídica, pero la pieza fundamental es el notariado. Y el notariado tiene que ser un notariado fuerte, un notariado como el que nosotros tenemos en nuestra patria y que es el más prestigiado a nivel internacional, que da garantía de seguridad jurídica a las personas. Nosotros no solamente estamos aquí defendiendo, digamos, la posición del notariado porque es nuestro deber contribuir a su fortalecimiento, sino estamos defendiendo la seguridad jurídica de todas las personas. Una persona tiene su casa y le ha costado un gran esfuerzo y no puede estar sujeto a que se le virle legalmente, entre comillas, las cosas. Por eso es importante que la función notarial se siga ejerciendo con la probidad necesaria y que, bueno, las cosas que hay que enmendar, habrá que enmendarlas, pero dentro de la Constitución y dentro de la ley. Muchas gracias, doctor Carlos Becerra, por su presencia en nuestro programa. Amigos, de mi parte es todo por hoy. Es contento de estar nuevamente junto a ustedes por Fuego Político de Sintonía TV. Dios mediante, será hasta la próxima semana en una nueva edición de nuestro programa. Muchísimas gracias. Fuego Político de Sintonía TV Fuego Político de Sintonía TV